Hola a toda la comunidad ajedrez latino, ¿cómo están? Los saluda Diego Flores y bueno, hoy para retomar lo que es toda la cobertura del Abierto Internacional PROAM, en este año especial por los 100 años, el aniversario de los 100 años de la Federación Argentina de Ajedrez. Y bueno, un torneo muy nutrido, como hemos visto, de grandes jugadores y de cantidad de jugadores también. Así que bueno, vamos a empezar a revisar un poquito lo que fue la tercera ronda. Ayer se jugó la tercera ronda justamente, quedaron, creo que quedaron 11 punteros, si no recuerdo mal. Ahora lo vamos a ver en la tabla de posiciones. De a poquito, bueno, se va achicando esa cima bien arriba. Bueno, como vimos acá en la mesa 1, el gran maestro Eduardo Iturrizaga de Venezuela derrotó a Sergio Slipac en una partida tranquila de maniobras, donde el blanco logró una posición ventajosa y la pudo plasmar hasta el final. Axel Bachman de Negras derrotó a Cristian Dolesal. Esa partida la verdad que fue un poco más salvaje, podríamos decir, muy vertiginosa. Terminó bastante rápido, de hecho, pero fue algo confusa. Pero bueno, Axel terminó ganando muy bien. Miguel Santos, el gran maestro español, ganó una buena partida de Negras al maestro Fido Brasilero, Felipe Mena Barreto. Bueno, en mi caso pude ganar una interesante partida a Germán de la Morte, que bueno, entregué un peón que Germán comió ahí, un poco sospechoso quizás, la captura de ese peón, porque lo relegó a una posición muy sufrida y bueno, pude ganar. Leonardo Tristán de Negras mostró un muy buen ajedrez, ganó una muy linda partida contra el salteño Belmonte. Es una partida que vamos a analizar ahora en los próximos minutos. Pepe Cuenca también mantuvo ahí el liderazgo, ganando a Julián Vilca, otro de los salteños, como mencionábamos ayer, muchos salteños en las primeras mesas. Crícor Mequitarian logró desembarazarse de una posición muy sufrida contra Antonio Almirón, el maestro Fide Paraguayo, y logró empatar. Y bueno, y más abajo tenemos a los hermanos Fiorito, que lograron empatar ambos contra el gran maestro Pablo Salinas de Chile, Joaquín, el más grande de los Fiorito, de los hijos de Fabián. Logró empatar contra Salinas, una partida bastante pareja desde el principio y hasta el final, diríamos. Y un poco más desequilibrado sí fue el final y la partida que jugaron Francisco Fiorito y Pablo Acosta, que bueno, terminó en tablas en un final muy largo, donde el negro estuvo presionando, pero no alcanzó para poder ganar. Más abajo vemos a Andrés Rodríguez, el gran maestro uruguayo de ajedrez latino, que venció en una partida muy interesante a Dey Sikori, que la vamos a estar analizando también. David Lariño hizo lo mismo frente al padre de los hermanitos Fiorito, Fabián, ganó a Lariño una partida, digamos, bueno ahí, que parecía que Fiorito había quedado muy bien, después medio que se acomodó el blanco y terminó ganando de forma convincente. Pabeto le ganó una partida también muy desequilibrada, Ariel Tocman, ahora la vamos a analizar también. Y Alessandro Manzoni derrotó a Ilan Schneider, otra de las jóvenes promesas de este torneo, venció ahí a Ilan. Y bueno, hubo ahí una ausencia en la mesa número 14. El jugador maestro internacional chileno, Nicolás Abarca, que fue desafectado del torneo, perdió frente a Matías Latorre. Bueno, y después un poquito más abajo vemos la recuperación de Alan Pichot, de Cristóbal Enríquez, de Alexander Fier, que habían dejado algunos empates en el camino, lo mismo para Neuris Delgado, Gilberto Hernández, Federico Pérez Ponza, se han acomodado bien arriba nuevamente, con dos puntos y medio en tres partidas, así que están ahí muy cerquita y digamos que ahora van a empezar a enfrentarse también arriba y bueno, se va a volver cada vez más interesante el torneo. Ya vamos a ir a ver lo que es el fixture de la cuarta ronda. Podemos ver un poquito la tabla de posiciones, pero simplemente los que han ganado ayer, ahí podemos ver, bueno, hay como decíamos 11 punteros exactamente, a partir de aquí 11 con 3 en 3 y después hay un lote muy grande de dos puntos y medio, diría que hay 29, 27, 28 jugadores, perdón, 18 jugadores con dos puntos y medio. Y bueno, después siguen con dos puntos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muy reñido, por supuesto, como era de esperarse, partidas muy luchadas, ha habido todo un poco, pero bueno, vamos a empezar a revisar algunas de las partidas. Primeramente quería mencionar, para todos los que estén participando en el torneo, que va a haber un premio, el premio ajedrez latino, a la mejor partida del torneo, así que todos los que quieran postularse, pueden hacerlo, enviar la partida a ajedrez latino o mismo presentarla ante los árbitros en el torneo. Y mediante un jurado de notables, encabezado por el maestro internacional Jorge Rosito, se decidirá cuál es la partida que se lleve este premio, que por supuesto será premiado el que gane, el que pierda o los que empaten, porque también puede pasar que una partida tablas pueda ser una muy buena partida, justamente. Así que ahí lo tienen para los que quieran presentar sus partidas, porque el torneo transmite las doce primeras mesas, después se cargan algunas más, pero puede que quede alguna ahí suelta, que uno no pueda visibilizar y que sea una gran partida. Así que proponemos a los jugadores que consideren que hayan tenido una partida interesante, que la presenten, y bueno, al final del torneo se dará este premio, que bueno, que es muy bonito, ahí como decíamos, aparte serán premiados los dos jugadores de la partida, no solo el que gane, el que pierda, el que empate, los dos jugadores, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a ver un pequeño resumen de lo que fueron, bueno, las partidas de esta tercera ronda, elegí tres, en este caso, la de Diego Belmonte, de Blancas contra Leonardo Tristán, como había mencionado, la de Kevin Paveto con Ariel Tocman, y la de Andy Rodríguez contra la peruana Daisy Cori, ¿sí? Esta partida de Tristán me pareció muy buena la secuencia que ejecutó a partir de este momento, se jugó, la apertura fue una catalana, bien conocida por Tristán, que ya la había jugado en alguna ocasión, creo que en la Olimpiada no, pero me suena haber visto que haya jugado esta línea, no la voy a mostrar ahora para no hacerlo demasiado largo, quiero focalizarme en lo que fue este momento, que creo que fue el momento crítico de la partida, el negro tiene una ventaja material considerable, tiene dos peones de más, ¿sí? Pero también el blanco está amenazando algunas cuestiones un poco molestas, como por ejemplo torre por D7, ya que la dama está sobrecargada a la defensa del caballo y de la torre, la dama está mirando a la torre, está mirando algunas entradas por F6, hay ciertas debilidades, por casillas negras que pueden generar temas tácticos en favor de las blancas, por eso es que acá Tristán, mediante la secuencia torre por G4, dama por G4 y caballo E5, lleva la posición a una situación bastante incómoda para el blanco, ¿por qué? Porque la dama se tiene que retirar y cuando la dama se retire el caballo va a entrar en F3 con jaque y fíjense que el rey ya tiene ciertas dificultades para situarse en casillas blancas, dada la presencia del alfil y de la dama, ¿sí? Que cortan estas dos diagonales para justamente generarle problemas al rey, ¿sí? El blanco hizo dama F4, ¿sí? Y ahora la secuencia que seguramente ya tendría planeada Leonardo Tristán, jaque, rey G2, rey H1 parece una versión claramente peor, dejar al rey ahí encerrado, ¿sí? Y ahora E3, este es el golpe que, bueno, que justifica toda la variante, ahora se amenazan descubiertos de caballo, por supuesto que dama por F3 no sería buena por alfil E4, ¿sí? Fíjense que acá podría aparecer la jugada de desviación torre por F7 para que si dama por, dama por E4, pero el negro no tiene ninguna necesidad de capturar esa torre, puede simplemente jugar rey G8, ¿sí? Y la dama sigue clavada y el negro va a terminar ganando, ¿sí? Por eso es que acá, después de E3, el blanco está en problemas porque el negro amenaza, bueno, muchos descubiertos, principalmente caballo E1, caballo H4, típicos descubiertos dobles, ¿no? De jaque dobles, y el blanco no está teniendo, digamos, ninguna, ningún contragolpe tan directo, por eso es que acá, lo que decidió hacer el blanco es devolver material, ¿sí? Jugando dama por F7, ¿sí? Y después de todos los cambios, rey por F3. Se simplifica mucho la posición, el negro ha perdido un peón en esta secuencia, sin embargo ahora con la siguiente jugada, el negro queda en una posición totalmente ganadora, ¿sí? Tiene dos peones pasados, alejados, y por otro lado un alfil que somete al caballo, ¿sí? Con este clásico efecto abanico, ¿sí? A los saltos del caballo, que no tiene a dónde situarse, ¿sí? Entonces es una posición de dominio absoluto, y que el negro va a ganar sin mayores dificultades. La partida siguió así, torres de 8, importante jugada para sostener el dominio del alfil sobre el caballo, y rey de 2, alfil a 6, la partida siguió algunas jugadas más, pero el negro ganó de forma contundente. Vamos a ver ahora una interesante partida, muy desequilibrada desde la apertura, fue una carocán variante del avance, donde, bueno, el negro en un momento comió un peón, digamos, se lo ganó, podríamos decir, en buena forma, y, bueno, se llegó a esta situación, digamos, muy compleja, donde el blanco tiene un peón de menos, pero está generando una amenaza muy fuerte, que es F4. La última jugada del blanco fue G3, ¿sí? Y acá el negro hizo una jugada un poquito descuidada, ¿sí? Que fue G5, que es una jugada muy entendible, por cierto, porque no es fácil, digamos, generar una solución a la amenaza F4. G5 parece ser una de ellas. F5 no sería buena por torre 1, ¿sí? Fíjense que ahora queda amenazado el alfil, y posteriormente también el peón de E6. En caso de caballo C6, el blanco podría jugar F4, pasando a un final muy ventajoso con pareja de alfiles, y con todo el centro débil de las negras, porque cuando se caiga E6, D5 va a quedar muy flojo. Entonces, claro, Tocman decidió hacer G5, como decíamos, fue el orden de la partida, fue, digamos, impreciso. Acá la forma de resolver los problemas de las negras era quizás mediante algunas ideas tácticas, ¿sí? La jugada principal era torre AB8, ¿sí? Un contragolpe bien directo contra las arcas del rey blanco, ¿sí? La idea es que contra F4 el negro ahora puede hacer torre por B2, ¿sí? Generando un ataque prácticamente ganador, ¿sí? Obviamente que en caso de que el blanco no haga nada, o por ejemplo, coma el alfil, entraría la dama en A3 con efectos decisivos, ¿sí? Entonces, la jugada crítica sería, ¿qué pasa si rey por B2, sí? Entonces ahora el negro puede hacer torre B8 jaque, ¿sí? Combinada con la penetración de la dama en A3, y la posición del blanco es desesperada, ¿sí? Si rey A1, por supuesto, podría seguir dama A3, incluso dama B4 quizás también gane, ¿sí? Porque se amenaza mate en B2 y al peón de C3, ¿sí? Pero bueno, esto casi que es lo mismo. Está el mate acá, y está el mate con alfil por C3, porque el blanco no va a poder tapar en B2 ni en ningún lado, es una posición desesperada, ¿sí? Y en caso de rey C2, también dama A3, ¿sí? Y bueno, está entrando en B2, en A2, incluso puede haber algún hack en A4, no sé, mucha cosa, que esta, este pequeño, digamos, movimiento de torre B8, ¿sí? Lo que hace es generar una amenaza muy concreta sobre B2, que obliga al blanco a tomar medidas extremas. Tiene que jugar el blanco, por ejemplo, alfil E1, ¿sí? Porque si alfil E3, entonces podría seguir, por ejemplo, alfil por C3 ahora. Ya que si B por C3 dama A3, seguido de torre B2, y estaría, como mínimo, el negro ganando la dama, ¿sí? Esta jugada hubiera, bueno, llevado al blanco a una posición de suma pasividad con alfil E1, y ahora sí, entonces la jugada G5 sería más efectiva, ¿sí? Porque ya los F4 no serían tan eficientes como va a suceder en la partida, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Que el negro entonces jugó G5, y el blanco jugó primero alfil H3, y luego de caballo F5, ¿sí? Todavía el negro tenía algunas otras jugadas, quizás caballo G6, pero la posición ya es, bueno, el negro tiene que tener mucho cuidado, está muy incómodo en elfil, porque cuando F4 llegue, va a generar muchas molestias en el campo negro, específicamente en el peón de E6, ¿sí? Entonces, bueno, el negro decidió hacer caballo F5, y luego delfil por y F4, el blanco logró una iniciativa muy fuerte que luego lo llevó a la victoria, ¿sí? Peón por, peón por, por supuesto, no quiere decir que la partida esté terminada, pero el negro tenía una posición con un peón de ventaja, con un centro dominante, con presión en la columna B, y acá es el blanco el que está haciendo todo, digamos, ¿no? El que está atacando sin ningún problema. Fíjense, dama G2, forzando alfil G5, ¿sí? Ya que si no, habría una entrada en G7 muy peligrosa. Alfil G5 y después de los cambios, ¿sí? Si bien el negro está vivo en la posición e incluso tiene un peón de más, la situación del rey negro es muy, muy desagradable. Hay entradas con torre G1, torre G7, esta diagonal siempre a favor de las blancas, el peón de D5 débil, bueno. Y luego Paveto terminó ganando más adelante una partida, bueno, como decíamos, con mucho desequilibrio. Bueno, vamos a ver finalmente un poquito el resumen de lo que fue la partida de Andrés, que ganó una buena partida posicional, se jugó una francesa variante del cambio, que derivó en una especie de ortodoxa del cambio invertida, un poco retorcida, digamos, la forma de verlo, pero es otra forma justamente de analizar lo que fue el orden de la apertura, ¿sí? Porque fue E4, C6, vamos a hacer el paralelismo acá, ¿sí? Fue E4, C6, D4, D5, peón por y C3, ¿sí? ¿Con qué lo estaba comparando yo? Lo estaba comparando con lo que es esto, ¿sí? Por ejemplo, acá, que el negro lucha acá para que el blanco capture rápido, ¿sí? En estas posiciones, por ejemplo, no sé, caballo F6, esta es la variante del cambio, ¿sí? Donde el blanco suele jugar alfil G5, C6, y el negro se desvive por llegar en buenas condiciones a esta jugada, ¿sí? Y esto, claro, con un tiempo menos, se hace un poco más incómodo para las negras de lo que va a ser para las blancas en esta posición, que es casi la misma estructura, ¿sí? El negro decidió jugar con G6, en caso de caballo C6, el blanco, si quisiera, ya podría jugar alfil F4, que lleva, digamos, a esas posiciones de estilo ortodoxas, donde, en este caso, el blanco, que tiene esa estructura, tiene un desarrollo cómodo, que, por supuesto, no es una variante demasiado ambiciosa, pero, entre otros, la ha jugado Fisher, tiene una famosa partida que le gana Tigran Petrosian, con blancas, con la variante de alfil D3 y alfil F4. Bueno, vamos a avanzar rápidamente hasta llegar a un punto, ¿sí? Que es donde quería detenerme, aquí. El negro juega a caballo F6, ¿sí? Fíjense que el negro ya ha dejado muchas casillas sueltas, quiero decir, hay algunos puntos medios irreversibles en la posición de las negras, como, por ejemplo, el punto E5. De momento es el único. Vamos a ver más adelante que van a ir apareciendo de a poco nuevas dificultades, nuevas casillas que el blanco va a poder explotar, ¿sí? Andrés jugó dama C1, una jugada muy fina. La idea es generar un dominio total en esta diagonal, no para ir a cambiar el alfil, que podría ser, como plan, ¿sí? Cambiar el alfil de negras para poder explotar mejor las casillas débiles, pero también, más que nada, para evitar jugadas de control de casillas como H6, ¿sí? Porque si el blanco hiciera otra jugada, quizás el negro podría tratar de controlar casillas negras mediante un avance de su estructura, o por lo menos con H6, G5 después ya habría que considerarla un poco más, ¿sí? Entonces con dama C1 se evita esto, por supuesto se puede posicionar el alfil en F4, va a estar la casilla E5, la casilla C5, y estos puntos también, ¿sí? Por ahí es por donde van a atravesar todas las ideas del blanco a partir de este momento. Caballo E4, alfil F4, dama F6 y A5, ¿sí? Generando una nueva casilla, un nuevo hueco, ¿sí? Muy desagradable para las negras, que no tienen en este momento ninguna forma de conseguir contrajuego, ni de contragolpear, digamos, mediante alguna ruptura, o con algún poco de ganancia de espacio, no se puede jugar H6 para G5, está todo controlado por el alfil y la dama detrás, ¿sí? Después de E6, H4, una jugada que refuerza el control en G5 y en H6, por supuesto, quizás el negro lo que necesitaría sería un caballo en F7, ¿sí? Habría que ver si una maniobra como caballo D8 para caballo F7 es viable, lo que pasa que se estaría soltando mucho la casilla E5, ¿sí? Pero un caballo en F7 podría ayudar a justamente poder controlar mejor esta cantidad, digamos, de puntos débiles. Pero claro, la maniobra no garantiza nada, ¿sí? Porque incluso a caballo D8, por ejemplo, el blanco podría ir a cambiar los alfiles, en algún momento sacar el caballo y después jugar F3, que como vamos a ver, va a ser uno de los planes que ejecutó Andrés. Alfil D7, G3, se refuerza el punto H4 y de esa forma se puede liberar al caballo de F3. G3, torre 8 y dama E3, jugada, digamos, de control, de posicionamiento. Torre C8, rey G2, lo mismo. Un poco de espera también. El blanco sabe que el negro está sin plan, sin idea, ¿sí? Entonces puede tomarse muchas libertades, se mejora un poquito el rey, ¿sí? Y ahora el blanco con H5 ya empieza a generar nuevas ideas hasta de ataque, ¿sí? Por la columna H, de ser posible. Caballo E7, caballo E5, ¿sí? Una jugada muy buena porque ahora el blanco se va a permitir jugar F3, ¿sí? Y expulsar a la única pieza activa que tiene el negro. Fíjense la gran diferencia que hay entre lo que es una casilla, digamos, totalmente en favor de un bando, en este caso de las blancas, como es una casilla que es fácilmente expulsable la pieza que está ahí mediante F3, ¿sí? Desde E5, solo mediante una captura de piezas, se puede eliminar el caballo D4 fácilmente con un F3, ¿sí? Acá el fin C6, ahora F3, caballo F6 y H6, ¿sí? Relegando aún más a las piezas negras. Fíjense lo desagradable de la posición de las negras que prácticamente no tiene ninguna casilla para sus piezas, ¿sí? El caballo D7 no tiene ningún movimiento legal en este momento, es increíble, ¿sí? Como este caballo está totalmente encerrado, la dama puede moverse, pero nadie se lo podría recomendar porque todas las casillas están tomadas, ¿sí? El alfil de H8 dominado de momento, el alfil de C6 sin ninguna proyección, el caballo de F6 también controlado los saltos, el peón de F3 controla todas las invasiones, entonces es una posición prácticamente perdida ya por las negras, ¿sí? Caballo D3 para reposicionarse, quizás también tener alguna idea con el alfil E5, el caballo C5, por supuesto presionar principalmente al peón de E6, ¿sí? Después del alfil D7, caballo C5 sigue la danza de las piezas blancas, ¿sí? Por todo el tablero, fíjense, flanco dama, flanco rey, centro, casillas, por todos lados. Caballo C6, Andrés come un peón, ¿sí? Y la verdad que la posición es completamente desesperada, acá Deysi directamente abandonó, por ejemplo, contra dama F7, pudo haber seguido G4, ¿sí? Fíjense que ahora en caso de peón por, peón por, se estaría abriendo la columna F y la dama negra seguramente va a quedar atrapada, por ejemplo, peón por, peón por, caballo F6, podría ser torre F1, pero también incluso podría considerarse una jugada como G5 probablemente, ¿sí? Y si caballo E4, torre F1, fíjense las dificultades de la dama, ¿sí? Entonces, bueno, el abandono fue, calculo que por eso, más allá de hacer una posición que está perdida sin que el blanco tenga que demostrar nada, ¿sí? Por ejemplo, contra caballo F6, otra idea también podría ser G5 y a caballo H5, F4, ¿sí? Y fíjense la pobreza de las piezas negras nuevamente, al fil por H5 siempre va a estar a mano, el peón de A6 está prácticamente perdido, cuando el blanco quiera, va a maniobrar como para comerlo, ya que el caballo presione el alfil indirectamente también. Y la única casilla que el negro podría tener ahora, que sería E4, ¿sí? Ya de forma definitiva, los caballos están muy, muy alejados de la realidad como para llegar a ese punto, ¿sí? Bueno, una gran partida posicional de Andrés, como decíamos, vamos entonces a hacer un repaso por lo que va a ser el fixture de la cuarta ronda, tenemos en la mesa 1 la partida entre el maestro Fide Paraguayo, Matías Latorre, frente a Eduardo Iturrizaga, el primer preclasificado del torneo, después tenemos una gran batalla seguramente que va a ser la partida de Axel Bachman contra Pepe Cuenca, ¿sí? Bueno, dos grandes maestros ahí de primer nivel, de los primeros preclasificados del torneo, el gran maestro español Miguel Santos, frente a nuestro compañero Andrés Rodríguez, va a ser una partida difícil para Andrés, Miguel Santos es un jugador, además de ser muy bueno, está muy especializado en lo que es aperturas, así que va a ser importante para Andrés tratar de sortear bien, digamos, esos primeros momentos. En mi caso me va a tocar enfrentar a David Lariño, el foo, que bueno, desde hace ya unos meses está acá jugando por Argentina, y bueno, parece que se va a seguir quedando, así que, bueno, va a ser ahí también, por supuesto, una partida muy difícil, y en la mesa 5 lo tenemos a Leonardo Tristán, el gran maestro de Necochea, frente a Kevin Paveto, maestro internacional, bueno, muy conocido por todos, que ahora representa a Villa Martelli. Y bueno, más abajo el último puntero, que es Alessandro Manzoni, va a enfrentar a Alan Pichot, que sube con dos puntos y medio, para agarrar ahí al último puntero, y bueno, tratando por supuesto de ganar para acercarse definitivamente a las primeras mesas. Ahí tenemos Real de Azúa, un maestro internacional argentino muy sólido, que va a enfrentar a Cristóbal Enríquez, y ahí, bueno, me imagino hay una partida muy luchada también. El gran maestro Diego Valerga, contra Alexander Fier, sí vemos muchos duelos entre grandes maestros. Zambrana contra Neuris Delgado, Ariel Sorín contra Gilberto Hernández, Crícor Mekitarian contra Manuel Latorre, el hermano de Matías, que está en la primera mesa, sí, los hermanos paraguayos. Y Antonio Almirón, otro paraguayo, maestro Fides, frente a Pérez Ponza. Pablo Salinas, que ahora, ayer enfrentó a Joaquín Fiorito, hoy juega contra el hermanito más chiquito, Francisco Fiorito, gran partida. Y Pablo Acosta, justamente hay un cruce de rivales, porque ayer habían jugado a la inversa, Pablito había jugado contra Francisco Fiorito, y ahora juega contra Joaquín. Y con dos y medio, el último jugador con dos y medio, que es Sebastián Espector, argentino, enfrenta a Mario Villanueva, que está con dos puntos, y seguramente necesitado de ganar para acercarse a las primeras mesas. Bueno, esto es todo por hoy, vamos a mostrar, como siempre acá, la página de Ajedrez Latino, donde estamos haciendo la cobertura del torneo, en ajedrezlatino.com, barra pro, guión, am, pro, para los que no lo saben, proam viene de profesional y amateur, un término bastante utilizado en lo que es el ámbito del golf. Este abierto, que ya tiene muchos años, no sé cuántas ediciones van, pero me suena que algo así como 25 ediciones. Pero bueno, en este caso, la conmemoración principal tiene que ver con los 100 años de la Federación Argentina de Ajedrez, por supuesto, muy importante la bolsa de premios que hay en disputa, y bueno, estaremos jugando los próximos días hasta el martes que viene, y acá más abajo van a encontrar toda la información del torneo, para que tengan a mano lo que es el reglamento, los links de pareo y tabla de posiciones en Chess Results, los resúmenes como este, y la transmisión en vivo por Lichés, importante resaltar que el torneo está saliendo en vivo por las cuatro principales plataformas que tiene el ajedrez, digamos, online, que son, obviamente, Lichés, Chess.com, Chess24, y Follow Chess también, que es la aplicación de celular, y que también se puede ver en las páginas web. Bueno, esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado, y nos encontraremos mañana con el resumen de la cuarta ronda. Bueno, muchas gracias a todos, hasta la próxima.